La pastelería la africana tiene solera en Ceuta. Sus orígenes se remontan al año 1932. Anteriormente estaba allá, pero no había documentación, ni había tanta burocracia como existe ahora. Aquí han pasado tres sociedades distintas. Yo llevo aquí ya 45 años, soy de este negocio. Hay cinco empleados que trabajan desde las seis de la mañana para que estén listos todos los roscones de Reyes. Los hacen uno a uno, de forma artesanal, con esmero y mucho cariño. El rosco una vez que lo forma allí el maestro, lo colocamos en la mesa de trabajo y entonces las señoras de ahí son las que le ponen las frutas. Y lo dejamos aquí con el calorcito que hace, que aquí no hace calor por gusto, sino lo provocamos nosotros. Una vez de ahí, se pasa a la cámara de fermentación para que le dé más calor todavía y hasta que no esté arriba del todo, no sube. ¿Lo ves? Mira, ya lo tiene ahí ya. Cola en la puerta para que cada uno recoja el suyo. Nosotros realmente nunca llevamos la cuenta de lo que fabricamos porque nos guiamos más bien por la materia prima que gastamos, las folcas, los huevos. De momento hay una cámara de 3.600 huevos. Parece que siempre en cada fiesta sacan un producto que lo asimilan. Nosotros, parece ser que los catalanes fueron los primeros en inventar esta historia. Rafael nos cuenta que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, que vienen con gustos nuevos. El roscon era normal, seco, 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 en distintos tamaños, pero ahora, recientemente, con toda esta moda que va ocurriendo, pues ya empezaron con la nata, de la nata se pasan el chocolate, el chocolate a la de trufa y lo último son el kinder y la nocilla. Cada roscón va decorado con corona. La figurita... Y después el haba que la tenemos aquí, el haba de la suerte. Y ya saben que a quien le toca, paga el del año que viene. Gracias.